Soy Catalina, reina de Inglaterra. Me llaman Catalina de Aragón. Antes prefiero la muerte a la deshonra. Soy María Tudor, reina de Inglaterra. Me llaman María la Sandinaria. Se encargaron el... Bueno, si queríamos ayudarles para hacerles el vestuario, que también somos empresarias de Zaragoza. Ella los zapatos y yo la ropa. Y entonces ahí empezó un poco toda esta andadura hasta que hemos llegado aquí y ahora pensamos irseguirles un poco a ellas la ruta. En principio se encargó el mismo modelo de zapatos para todas, pero luego nos dimos cuenta que cada mujer es un mundo. Entonces adaptamos un poco a cada personaje y a cada persona el tipo de zapato. A fin de cuentas, su señoría, el rey hace caso omiso de la tristeza de su esposa y reina. Van vestidas de mujeres contemporáneas y entonces lo que nos hemos fijado un poco ha sido en el tipo de ellas, el tipo que tiene cada una, la figura que tienen, y un poco el papel que representan. Y entonces el color sí que es un poco unido, todas iguales, porque queda más bonito en escenario. Lo único que la ropa pues está inspirada un poco en el personaje que lleva cada una y también que le siente bien. Mi matrimonio con el rey fue unido por Dios. Ni ningún poder, ni humano ni divino, podrá disolverlo, Ana. Yo no he hecho nada por forzar las cosas, señora, así que tal debe de ser mi destino. Por Dios, Ana, lleváis más de un año encendiendo la pasión del rey, prometiéndole vuestros favores y os hace su esposa. Hombre, pues ha sido emocionante y he estado muy nerviosa, porque claro, como hay gente que te conoce desde que naciste, es como, no sabes si tienes miedo de que no vean al personaje que estás haciendo, porque claro, tienen muchas referencias tuyas, que vean a Inma y no vean a Catalina. Está muy a gusto, sabiendo que estaba mi familia, amigos, así que muy a gusto. Debe ser cuero lo que cubre vuestro corazón, Ana. Ni siquiera amáis al rey. Solo deseáis la corona. Hombre, resulta más cercano porque ya llevas un nombre ahí, o sea, el Aragón en su nombre, pero aparte es una reina española y quizás, pues claro, son más cercanas y tenemos muchas más referencias de ella, o de su madre Isabel la Católica, de su hermana Juana la Loca. Entonces, claro, la historia de esta familia la hemos mamado desde pequeños. No pasa inadvertida la atención que dedica a una tal Ana Bolena. Esto podría deshacer su matrimonio haciendo temblar los pilares mismos de la iglesia. Parte que estaba lleno, que siempre, desde luego, que reconforta, como dices, pero que es ejemplar, ¿no?, el silencio, porque a veces suenan móviles en el teléfono, oyes voces y tal, y entonces ha sido muy respetuoso y un silencio absoluto, así que se trabaja muy bien así. Soy Catalina II, reina de Rusia. Me llaman Catalina la Grande. Levanto un gran imperio y solo se habla de mis amantes. Soy María Antonieta Josejana de Austria, reina de Francia. Me llaman la perra austriaca. Ahora ya, nada puede hacerme daño. Soy reina, soy una reina. ¡Somos reinas!